que es lo que nos identifica ante los ojos del mundo. Felices fiestas de independencia. Muchas gracias. Tendremos también la intervención del Supervisor Educativo Distrito 040713, el licenciado Ismael Cristal Axe. Recibámoslo con fuertes y calurosos aplausos. Señor Alcalde Municipal y su Honorable Corporación, señor Supervisor Educativo, senador Francisco Natareno, belleza de la población patsonera, directores y docentes, comité de fiestas patrias, maestros de ceremonias, público en general, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy, primero agradecerle a Dios que nos tiene con vida, nos tiene con paz el día de hoy, y estamos haciendo actos de presencia a este lugar, a esta plaza, le diría yo, de Centroamérica. ¿Cómo se sentiría uno como patsonero estando allá en una plaza donde ondea nuestro cuadrillo nacional? Se siente orgullosamente ser guatemalteco. Y hoy, ustedes tienen la dicha acá en Patsum de tener esta plaza. Me imagino que acá, cuando vengan un salvadoreño, vengan un doreño, y ven esta plaza, ha de sentirse orgulloso de ser centroamericano. Hoy, pues, veo yo que acá hay un monumento, dice Dios, Unión y Libertad. Dice 1984, me imagino que en esa época construyeron esta plaza. Por lo tanto, me imagino que llevan 35 años de darle homenaje a Centroamérica. Por lo tanto, hoy, hacemos la entrega de los arreglos florales. ¿Cómo no tener acá a Guatemala, representando con su flor nacional, que es la monja blanca? Hoy, también, a San Salvador, lo tendremos adornado con su flor nacional, que es el izote. A Costa Rica, el país de la pura vida, con su flor nacional, la guardia morada. A Nicaragua, con su flor nacional, el sacancoche. Y no digamos Honduras, con su flor nacional, la orquídea. Hoy, tendremos ese momento importante, donde cada guatemalteco y cada patsunero, pues, rende homenaje a estos 198 años de vida e independencia. Que Dios nos ayude. Y gracias por estar aquí, al público general. Este es el quinto momento. Mañana tendremos ya el otro momento, con los más chiquititos. Feliz tarde y bendiciones para cada uno de ustedes. Cada país tiene sus próceres, de acuerdo a la causa a la que hayan servido y al alcance de sus logros. Seguidamente, tendremos entrega de ofrenda floral a cargo de las bellezas patsuneras. Así es que, brindémosles fuertes aplausos. Ya que en estos momentos vemos y estamos presenciando el homenaje a nuestro monumento, como también a todos los próceres que en su momento lucharon para que nuestro país, para que Guatemala tenga esa independencia que muchos de nosotros anhelamos hasta hoy en día. Un prócer es todo aquel que luchó con heroísmo por una nueva nación. Desfiramos con fuertes aplausos a nuestras bellezas representativas, ya que ellas vienen en representación de la municipalidad de nuestro querido pueblo, Patsumi. Vamos a tener ahora el ingreso de las representantes del Centro Educativo 20 de Mayo. Ellas también vienen con su arreglo floral para poder brindarle el homenaje correspondiente al monumento de los próceres. Recibamos con fuertes aplausos al Centro Educativo 20 de Mayo. Seguidamente tendremos el ingreso de Liceo Cristiano Monte Los Olivos. Fuertes aplausos a los representantes de dicho establecimiento. Fuertes aplausos a los representantes de la Universidad de México. El Centro Educativo Agua de Dios, quienes van a tener su ingreso en esta tarde. Vemos que ya nos traen hermosos arelos florales para poder en esta tarde brindar homenaje y honor a quienes se lo merecen. Seguidamente tendremos el ingreso de las representantes de la Escuela Comunal Vida Nueva. Brindémosles fuertes aplausos a las señoritas y a las niñas acompañadas. Recibimos ahora con fuertes aplausos a la Escuela Comunal, Cultura y Agua. Recibimos ahora con fuertes aplausos a los representantes de la Universidad de México. También tenemos el ingreso del Colegio San Bernardino, que nos trae un hermoso arreglo floral para engrandecer dicha actividad. Recibimos ahora con fuertes aplausos a los representantes de la Universidad de México. Recibimos ahora con fuertes aplausos a los representantes de la Universidad de México. Veremos también la ofrenda de la Escuela Oficial Urbana Mixta Integral, Felipe López R. Brindémosle fuertes aplausos, ya que vemos a Marías muy pequeñas participando en esta actividad. Muy felices, indudablemente, y muy contentas. Traen el arreglo floral en esta tarde para poder ubicarlo acá, al Monumento de los Próceres. Seguidamente, veremos la ofrenda floral de la Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Norueca. Corrogramos entonces, tendremos el ingreso de las representantes de la Escuela Felipe López R. Nocturna. Ahora sí, le corresponde el tiempo a la Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Noruega. Querido público, que en esta tarde estamos engalanando esta actividad, no nos cansemos de aplaudir a cada una de las representantes de los diferentes centros educativos, ya que ellas tienen el privilegio en esta tarde de poder portar la ofrenda, en este caso un arreglo floral, para poder brindar homenaje a cada uno de los próceres de nuestra patria. Con fuertes aplausos recibiremos a las representantes del Colegio Evangélico Virtud y Ciencia. ¡Gracias! 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 Recibimos ahora a los representantes del Liceo Tecnológico Bilingüe Guatemala. ¡Gracias! 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 De la misma manera tendremos el ingreso de las representantes del Centro Educativo Renacer. ¡Gracias! Vamos a recibir con fuertes aplausos a la representante de SOSEP. Ya no escucho los aplausos del público Que estamos en esta tarde acá Vemos a una niña bastante pequeña Que viene de presentación De Sose Con fuertes aplausos recibimos A las representantes de la Escuela Oficial Rural Mixta Villalinda La Escuela Oficial A continuación tendremos El ingreso a este recinto De las representantes De la Escuela Oficial Urbana Mixta Cantón Norte De la Escuela Oficial Urbana Mixta También tendremos la representante De la Academia de Arte JDIR Recibámosla con fuertes aplausos Tendremos también el ingreso De la representante Del Centro de Idiomas Campo Real De la Escuela Oficial Urbana Mixta De la Escuela Oficial Urbana Mixta Seguidamente tendremos el ingreso De los representantes del Instituto Mixto de Educación Básica de la Escuela Oficial Urbana Mixta 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 También tendremos el ingreso De las representantes De la Escuela Oficial Urbana Mixta Vía Linda Telesecundaria Brindemosles fuertes aplausos a las representantes de NUFED Número Ocho Seguidamente tendremos el ingreso de los representantes del Instituto de Computación Informática de la Escuela Oficial Urbana Mixta 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 Y para finalizar la ofrenda a monumentos de Centroamérica, vamos a tener el privilegio de ver a los representantes de Fernando Storelli. Gracias. Y es así como hemos visto a cada uno de los representantes de los diferentes establecimientos, escuelas y centros educativos de nuestro pueblo, el poder brindar homenaje en esta tarde al monumento de Centroamérica. Sabemos de que estamos en 198 años de independencia, en la cual podemos decir que Guatemala es un país libre, soberano e independiente. En de a eso, en esta tarde, pues estamos ya arrancando con las actividades de las fiestas patrias. Ahora pregunto, ¿están contentos cada uno de ustedes con estos 198 años de independencia? Sí, sí, demostrémoslo con fuertes y calurosos aplausos a cada uno de nuestros próceres, que indudablemente ellos merecen este homenaje, estas ofrendas que en esta tarde cada uno de ustedes, pues tuvieron a bien venir y ofrecer a cada uno de ellos. Y lograron, sin choque sangriento, colocarte en un trono de amor, dieron vida al ideal redentor. Seguidamente, tendremos el egreso de la Corporación Municipal e invitados. De la misma manera, veremos el egreso de las autoridades de la Corporación Municipal. de las autoridades educativas y asistentes. ¿Por qué no despedirlos? Con fuertes aplausos. de las autoridades educaciones. de las autoridades educativas y asistentes. Y es así como finalizamos esta actividad, no está de más mencionar una vez más que qué bueno fue nuestro supremo creador con cada uno de nosotros, ya que en esta tarde pues ni lluvia ni calor, creo que cada uno de nosotros estuvimos en esta actividad frescos, ¿verdad? Entonces es así como finalizamos, pero no está de más también agradecer a cada uno de ustedes, compañeros maestros, estudiantes, que en esta tarde nos honraron con su presencia, mil gracias, y al público también que nos estuvo honrando con su presencia y que a cada uno de los vendedores también que estuvieron ahí prestando atención a cada uno de las actividades, mil gracias y bendecida tarde para cada uno de ustedes. También agradecemos al Comité de Fiestas Patrias por tomar en cuenta la Escuela Comunal Cultura y Arte, que tuvimos a bien poder dirigir esta actividad, gracias por el privilegio, y estuvieron en la conducción del programa la profesora Leslie Maxull. y el profesor Brian Arte, feliz tarde, feliz retorno a casa.